Estaciones tratando de distraer a la población sobre su habilitación de forma ilegal a las elecciones subnacionales. Observan que las últimas movilizaciones en contra de la alcaldía de Cercado hayan sido convocadas por la misma alcaldía para realizar un show mediático y tratar de presionar a la justicia porque Manfred Reyes Villa a la fecha cuenta con procesos en su contra. Seguramente son temas que se están suscitando legales, como la imputación a vocales del departamento. Seguramente por ello ellos intentan siempre, como es de costumbre, intentar movilizar y seguramente para presionar de alguna forma a la justicia. Así es, es un show mediático, como bien lo dijeron. No solo la concejal Silvia Solís fue la única que observó que el Distrito 9 se movilizó a favor y a convocatoria de la alcaldía. También representantes de las juntas vecinales pidieron a los vecinos no dejarse convencer para este tipo de movilizaciones que tienen tintes políticos. Ayer a la gente les han utilizado por una condición, medida política y aparentemente lo que usted ha manifestado, de repente tiene este tipo de problemas y está utilizando a la población para sus fines políticos, seguramente para convulsionar o hacer creer a la gente. Pero nosotros queremos decir a las bases, a los vecinos, de que no se dejen manejar, más bien exijan que les explique el alcalde de esas plantas de tratamiento, cómo y cuándo va a ser este tipo de plantas, qué tipo de proyecto va a implementar en esos lugares que se tiene que hacer.